muy buenas tiempos ponemos 10 huevos a coser en este caso como veréis hay 12 porque estoy grabando dos vídeos entonces me aprovecho el mismo agua para hacer falta para otra receta en esta no va a ser falta 10 vale aunque veis 12 si queréis dejar los 12 ponemos huevos a coser para coser los huevos de agua fría rentamos de agua fría echamos un pellizco bueno de sal como una cuchara sopera vale un pellizco bueno de sal y un chorrito de vinagre y esto lo vamos a llevar al fuego una vez que rompa a hervir una vez que empiece a hervir lo dejamos 10 minutos bueno pues han pasado 10 minutos de estar cociendo le he quitado el agua le he echado ahora agua fría y ya está y le voy cambiando el agua y lo que tengo que dejar que se enfríe con el agua fría del grifo que de vez en cuando lo hago es echarle agua fresca y ya está no tiene más historia y cambiándole el agua y espera que se enfríe bueno en un bolito de mientras que se están enfriando los huevos vamos a poner tres latas de atún en aceite de girasol ya le he quitado lo que es el aceite evidentemente porque si no va a ser vamos a poner un par de cucharitas de mañonesa pueden ser de acera o de botón y vamos a darle el pecho si tenéis salsa de tabaco le podéis a tabaco le podéis a salsa perri si os gusta yo en este caso ahí tal cual y voy a echarle lo que son las yemas de los huevos mira para apelar los huevos una vez que están cosidos le damos en un lado en el otro y rodamos un poquito se cascarilla todo lo que es la maravilla fácil 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 lo habéis visto os repito vale como si no lo habéis visto yo un huevo un lado otro y estruzamos y es que solo se sale ya ah maravilla bueno pues corta los huevos por la mitad y separa la la yema de las claras vale los que me ha echado aquí en el bol excepto tres unidades que las he apartado para después de un poquito por lo alto esto lo vamos a poner aquí así y vamos a hacer una pasta con esto que va a ser el relleno de los huevos relleno maravilloso tener con cuatro cositas un poquito de atún, queixo, mayonesa, cositas que tenemos todos en casa vamos a mezclarlo bueno pues nada vamos a ir mezclando 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 se ha picado o sea se ha pastado todo luego chafado lo que es la yemita se ha quedado esto ya más espesito como veis queda bastante cremosa si no se queda muy seca vale vamos a irnos a los huevos y vamos a rellenarlo empezamos pues a rellenarlo en lo alto de cada huevo echamos ahí sin mía un buen cuchara y vamos rellenando ahí ahí veis que fácil es ahí que hay con la cuchara como está cremosito él solo se va buscando la forma y se va a adaptar aquí que bueno que receta más sencilla más económica y que cosa más buena tenéis que tener cuidado social ahora cuando llegue el veranito cuando lo preparéis que muchas veces la costumbre de prepararlo para llevarlo a los campos a la playa el huevo en verano precaución ahora en invierno puede jugar un poquito más pero en veranito precaución voy a seguir rellenando una vez que lo tiene todo relleno cogemos las tres yemitas de huevo y en la misma mano lo hacéis así y en la misma mano mira ya se hacen bonitas y lo dejáis llave por encima lo dejamos lo dejamos que rico maravilloso ahí y en el horno un poquito de oleosita lo ponemos ahí lo dejamos un pellizquito de aceite de oliva y listo familia no me digas que no esto es un espectáculo solo llega unos colegas se los pone un par de litronas fresquitas y triunfa con una magdalena pues nada familia espero que lo probéis, que lo hagáis y ya me comentáis un besazo a todos